Voy a apagar la luz para pensar en ti Y así dejar soñar a la imaginación Ahí donde todo lo puede, donde no hay imposibles ¿Qué importa vivir de ilusiones si así soy feliz? ¿Cómo te abrazaré? No sé, ¿cómo te besaré? Mis más ardientes anhelos en ti realizaré Te morderé los labios, me llenaré de ti Pero ahora voy a apagar la luz para pensar en ti Te morderé los labios, me llenaré de ti Pero ahora voy a apagar la luz para pensar en ti Para pensar en ti Para pensar en ti Te morderé los labios, me llenaré de ti Te morderé los labios, me llenaré de ti Te morderé los labios, me llenaré de ti Y eso tiene que apagar la luz para pensar en ti Gracias.